estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete aquí que más rara cosa rara parece cuidado pero te damos esto la vaina esperate y señores todo mojado todo mojado tranquilo te voy a ponerse calla ahora no señor baja hoy es el día de las cosas raras a los guppies y encontramos una cucaracha y una arbolita no titulista aquí en el criadero tenemos a gary bueno hay tres gary en el criadero y el perro de vecino que siempre estará en los vídeos yo hago miren lo que yo acabo de encontrar aquí señores mis dueños no sabes que es tengo miedo la temible plaga del criadero cuando estés durmiendo te jale por las patas Bueno, a este nuevo episodio vamos a tener que ponerle un nombre de terror El ataque de las libélulas será Como pueden ver ahí, hay una cría de goyfe O sea, hay dos crías de goyfe, hay una ahí Y hay otra por aquí, ¿verdad? Dos crías de ahí La parte de la que están en la esfera allí Entonces estoy dando un pequeño mantenimiento Estoy sifonándolo Vean el envase ahí Saqué la matica porque Encontré esta cosita aquí Otra libélula Vean, estoy limpiando Estoy sucio que la había sacado Y encontré otra libélula Es de esa cosita No sé, pero yo voy a hacer una libélula esa Caramba Pero nada, gracias a Dios que están las dos vivas Que nada más han tenido ahí Y tengo dos en la esfera Las que están en la esfera son más grandes, las crías de goyfe Estas son más chiquitas que las encontré recientes Ahí está el criadero La vamos a llamar el criadero del insólito No hay canso a ver esa pajita ¿Y más acá por ahí qué es esto? Cuando me acerco que chequeo Es un... Como un caparazón de libélula Eso estaba en la criadología Es un caparazón de goyfe chiquito Que les mostré ahorita Entonces vean Llegan ahí donde está Esa pendeja Ya van siete con eso ya Son siete libélulas ya Ya tengo que estar chequeando más seguido Vean ahí donde está esa abusadora Ahí está esa abusadora Lo voy a decir que no sea puituro ahorita Ahí están los gorditos Los golfi Saqué todas las... Elodeas que había ahí Vean que muchos están Siempre digo eso Los hermosos Vean Saqué todas las maticas que habían ahí Toda la... La elodeas La puse aquí No sé Si hay cansa aprecia ahí Ustedes saben que La otra vez que yo lo puse ahí Nacieron una cuanta cría de... De goyfe Entonces la puse el otro día Y la saqué toda Y encontré una criita A ver si se la logro Vean Ay se me perdió Tan grande la pobre A ver aquí Ya la vi Ahí se me cansa Vean Como no quiero ni enfocar Y después no de que se vea No de ahí si se me graba Vean ahí Una criita Vean ahí Ahora si se ve Vean ahí La voy a sacar La voy a poner junto con nosotros Casi no sé figura Tan chiquita aquí Tiene que ver más allá abajo Como pueden ver Tanto la maté Ahí abajo La saqué toda La puse para allá abajo Ahí como pudieron ver Ahí una Chiquititica Ahora la voy a sacar Con cubito Porque esta de más allá chiquita Ya la saqué Ya la saqué Ahí si se me cansa Vean ahí Casi no se ve tan chiquita Y ahora sí Voy a ver si hay dos o tres más Para sacarla Voy a poner junto con estas dos Que son pequeñas Que están aquí Espero que no se lo coman Que esta es más chiquita Ahí se fue Como pueden ver aquí Encontramos otra cría de golfo Ya tenemos cuatro en la ventera Ustedes vieron ahorita Y dos en la esfera Vean parece Igualita a un gusarapo Vean ese gusarapo Lo que usó por el lado Igualito un gusarapo Pero eso fue que el otro día Yo se lo estaba echando A los gupis Estaba sacando gusarapo Y se lo echaba a los gupis Que pensaba yo Que iba a haber cría de golfo Ahí Hasta que vi uno Y ya de ahí para acá Yo lo puse que hay Igualito un gusarapo Ya son seis La cría de golfo Que hay en el criadero Cada una Cada una lleva como Como una semana Hay dos de una semana Dos de otra semana Y dos de otra semana Y ustedes saben señores Vamos a ver como me va Con esta cría Lo puse en el izol Para que se acerque ahí Señores Se fue volando Y ni se le pidió Porque yo ya sabía De que se ahogara Esto fue todo Por el día de hoy ¡Gracias!